Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este ya el octavo capítulo de Ciencia Abierta. Han pasado pero realmente, literalmente volando estos ocho capítulos en el cual hemos tenido la oportunidad a través del 107.5 en su radio ULAGOS y a través también de las pantallas de ULAGOS TV de compartir una manera distinta de hacer, de enfocar y de visualizar la ciencia. Y por supuesto saludar a quien nos ha acompañado, con quien hemos conducido este programa durante los ocho capítulos. ¿Cómo estás Jocelyn, Jocelyn Patterson? Hola Marcelo, bueno ha sido un gusto también estar presente en estos ocho capítulos, ¿no es cierto? De haber acompañado a múltiples investigadores e investigadoras, ¿no es cierto? Que están aportando al desarrollo regional a través de sus proyectos de investigación. Así es, y de inmediato vamos a presentar a quien nos acompaña en este octavo y el último capítulo. Ella es Cintia Urrutia Molina, es ingeniera ambiental, es doctora en Ciencias de Recursos Naturales, está también haciendo un postdoctorado en Medio Ambiente, académica del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente, coordinadora de investigación, postgrado y transferencia tecnológica, y también participa de la red STEM. ¿Cómo está Cintia? Bienvenida. Hola, acá estamos, muy bien, gracias. Bueno, y de inmediato como el tiempo vuela en televisión y en lo que significa también la radio, contar a todo el público, el público especializado, pero también a la familia, ¿qué haces con tanto, también vemos mucho estudio aquí detrás, ¿cuál es la línea de investigación? ¿Qué se aborda, qué impacta a la comunidad? Bueno, desde mi disciplina, que es ingeniería ambiental, todos mis proyectos han ido vinculados a mejorar o generar algunos procesos que vayan vinculados a la biopurificación o biorefinería de sistemas que lleven un concepto de economía circular. Y en ese sentido he ido trabajando ahora último en mi proyecto Fondesit, que es trabajar con microorganismos que son microalgas, con la idea de utilizar aguas residuales como medio de cultivo, lo cual me ayuda claramente a tener un uso eficiente al recurso hídrico, mejorando este recurso, ¿cierto? Haciendo biopurificación de este y a la vez obteniendo una biomasa que puedo refinar nuevamente y obtener productos de valor agregado. Y ahí integro este concepto de economía circular. ¿Y a qué se refiere el término bio? Por ejemplo, biorefinería. Sí, uno dice biopurificación y biorefinería porque yo efectivamente trabajo con microorganismos para generar este proceso. Ok. Ese es el término. Muy bien. ¿Jocelyn? Sí, bueno. Bueno, este programa aborda un concepto que para muchas personas es nuevo, que es la ciencia abierta. Y hemos partido explicando en varios capítulos anteriores que esto involucra mucho, uno de los conceptos principales es el compartir datos. Compartir datos que se generan en estas investigaciones y que muchas veces esos datos están, digamos, por prácticas tradicionales, han estado, digamos, se guardan en los computadores los investigadores, quedan en, a lo mejor en algunas carpetas, a lo mejor a veces son investigaciones que quedan impresas, ¿no es cierto? Entonces, acá hablamos de generar grandes bases de datos, de generar sistemas en los cuales los investigadores pueden compartir datos y reutilizar datos también generados por otras investigaciones. Y eso va de la mano de poder aumentar la replicabilidad de las investigaciones. Entonces, quería preguntarte, Cintia, si nos podrías explicar un poquito más de qué se trata esta replicabilidad en las investigaciones y por qué es importante aumentarla y por qué es importante también la disciplina que tú abordas. Claro, bueno, dentro de mi disciplina al menos el que pueda ser replicable un estudio es súper importante porque eso nos ayuda también a ir mejorando estos procesos. En este caso, si yo tomo un estudio científico y puedo volver a hacer lo que ellos obtuvieron como resultados y mejorar con algún sistema que a mí se me pudo haber ocurrido, eso siempre va a ir en pro de mejorar el sistema de biopurificación o de biorefinería o buscar tal vez otros sistemas que nos ayuden al propósito que uno quiera efectivamente. Entonces, el poder ser replicable es lo más importante en todo tipo de estudios, no solamente en mi área. Yo creo que eso aborda diferentes temáticas. Si no se puede replicar es difícil mejorarlo también. Exacto. Y por ejemplo, también para profundizar un poquito en ese aspecto, claro, cuando desarrollamos un estudio de investigación, ¿no es cierto?, desarrollamos cierto método en el cual se busca que otros investigadores, otras investigadoras puedan replicar, puedan volver a hacer ese estudio, ¿no es cierto?, y poder con eso corroborar estas hipótesis. Entonces, por eso ahí es importante con la disponibilidad de estos datos, uno puede, ¿no es cierto?, hacer, desarrollar, replicar ese estudio para corroborar o para tal vez refutar también esos resultados. Y por ejemplo, en áreas, a lo mejor no tienen, diversas, ¿no es cierto?, en psicología estamos hablando que a veces se han hecho estudios que indican un 70% de no replicabilidad. O sea, son estudios que no se pueden, no son replicables, ¿no es cierto?, nos han podido corroborar que efectivamente con ese método esas conclusiones son válidas. Entonces, es tremendamente importante. Y por otra parte también, ¿cómo esta misma replicabilidad, ¿cómo la, en qué, a ti en particular, cómo te sirve, cómo la puedes también hacer uso, ¿no es cierto?, de estos métodos también? Sí, bueno, yo en temas de resultados, por ejemplo, he tenido casos en que no siempre he obtenido los mismos resultados que han tenido la mayoría de los estudios científicos a los cuales yo me iba basando. Tuve ciertos resultados que fueron variando al final del proceso. ¿Y qué pasó? Hice una nueva búsqueda, obviamente, de bibliografía, y me di cuenta que habían ciertos papers que les ocurrió lo mismo que a mí. Y finalmente era claro que el uso de un agua residual al ser tan heterogénea puede generar estas diferencias. Entonces, ahí va el tema de que es importante tal vez conocer los resultados de forma abierta, porque nos ayuda también a darnos cuenta que no todo puede ser totalmente igual, pero sí hay ciertas condiciones que nos ayudan a verificar esto que sea replicable dentro de los estudios científicos. Muchas veces las personas se preguntan, bueno, de hecho tienen mucha credibilidad las universidades a nivel de todas las encuestas que se han hecho durante los últimos años, pero muchas veces, y lo reiteramos esto, la gente no necesariamente conoce lo que sucede en el interior de una universidad. ¿Cuál es la generación de conocimientos? ¿Cómo podríamos explicarle a las personas, en términos prácticos, lo que tú investigas, cómo se llega a impactar a la población? Bueno, bajo mi disciplina, insisto, lo mío va hacia mejorar sistemas o el uso de los recursos en general, tanto recursos hídricos, recursos naturales, en hacer un sistema más sustentable también con una generación cero de residuos secundarios, que también eso es parte de mi disciplina. O sea, si voy a hacer algún proceso, que este tampoco me vuelva a seguir generando un residuo al cual me tengo que hacer cargo después. Que puede ser negativo, nefasto. Claro, y esos son impactos que va a generar, que puede llegar a generar. Entonces, desde estas investigaciones se ha procurado el poder sacar un provecho de cada una de las biomasas, aguas o todo lo que esté dentro del sistema para que no sea un impacto negativo, bueno, al medio ambiente o en general. Y en el contexto de lo que preguntaba anteriormente Jocelyn de la replicabilidad, se supone que toda investigación cuando nace es exploratoria, ¿correcto? Ya. A partir de esta investigación exploratoria, la generación de conocimiento puede ser múltiple, de un mismo objeto de estudio puede generarse mucho, pero mucha investigación. Y de hecho, como lo decías tú, si no hubiera más investigación sería como algo demasiado extraño. ¿No tienes problema o nunca has tenido problema en buscar investigaciones que ya estén siendo observadas por otros investigadores? ¿Eso te motiva a buscar otra arista? O sea, en temas de vinculación con otros investigadores, al menos yo creo que eso es lo más importante que debería de existir en la actualidad, porque sin eso no podemos mejorar nuestros procesos. Ningún investigador es una isla. Exacto. Yo siempre digo lo mismo, que en la investigación uno lo puede hacer en una isla y tiene que estar vinculado a mucha gente. O sea, yo me vinculo mucho con las empresas, también con el componente social ambiental, que eso tiene que ver con los impactos que se puedan generar en territorios también. Porque todo tema de residuos va orientado a eso. En cómo nosotros mejoramos para que esto no tenga ese impacto negativo hacia la sociedad también. Exacto. Y dentro de las temáticas que aborda también Cintia, ¿no es cierto?, y dentro de su rol también como coordinadora en innovación y transferencia tecnológica, claro, uno de los temas de la ingeniería ambiental precisamente es abordar esto desde el punto de vista de la innovación, en donde también a lo mejor nos podrías contar un poco la importancia que tiene la colaboración para que estas investigaciones se desarrollen, se transformen en productos y esos productos finalmente lleguen a las personas, ¿no es cierto?, en mejoras concretas, ¿no es cierto?, y que en las cuales muchas veces, como dices tú, intervienen empresas, colaboran a lo mejor otras universidades, en fin. Entonces, ¿nos podrías profundizar un poquito en la colaboración con innovación? Claro, bueno, yo desde mi rol como investigadora hago un proyecto de innovación, tengo ahora actualmente, con otra colega que es de la Universidad de la Frontera, María Eugenia, con ella, bueno, hicimos sinergia desde nuestras líneas de investigación. Yo orientado un poco más a la gestión de residuos y ella en la valorización neta de diferentes tipos de residuos, biomasa. Ambas nos juntamos a hacer un proyecto de innovación, el cual nos ha dado buenos resultados, trabajando con residuos domiciliarios, netamente la fracción orgánica, que es un problema, bueno, a nivel mundial, siempre la fracción más alta es la orgánica, la que no se logra reciclar también, y la que se genera a nivel domiciliario. En ese sentido, estamos valorizando ahora esa biomasa para obtener un producto de valor agregado y nos están dando muy buenos resultados. Así que el colaborar, insisto, es un tema muy importante en la investigación. Bueno, y como sabemos que el tiempo va viajando, como diría Einstein, a pasos insospechados, mencionamos también que tú participas de la red STEM. ¿Qué significa para ti estar en la red STEM para ti y cómo lo visualiza en el colectivo? Para mí estar en la red STEM es esto mismo de generar este impacto a promover la equidad de género en diferentes ítems. Obviamente, ojalá existieran más referentes mujeres que ayuden a otras mujeres, niñas, chicas, que quieran volver a hacer una carreta STEM, o en este caso, una investigación, que todo se puede y que puedan seguir este camino sin problemas. Entonces, quiero poder ayudar a que eso se haga realidad. ¿Y cuáles serían los desafíos? Bueno, ahí hay un desafío en realidad, pero ¿cuáles serían los objetivos que visualizas tú como investigadora al participar de esta red STEM en el corto, mediano, largo plazo? Porque son procesos culturales también. Sí, sí. O sea, hay sesgos de género que yo insisto que son a nivel cultural, nacional, mundial, de hecho. Pero de alguna forma uno tiene que empezar a contribuir para que eso vaya cambiando. O sea, nosotros sabemos que hay datos que existen y que es así, pero en base a eso volquémos lo que es una oportunidad para mejorarlo entonces. Que sea eso, que sea mejorarlo y ayudemos a las que están llegando ahora a este mundo y démosle el camino para que puedan entrar a estas carreteras STEM, que no sea un obstáculo el género. Ok. La palabra oportunidad queda ahí en la retina. Exacto. Bueno, yo creo que este es el último capítulo de nuestro programa Ciencia Abierta. De la primera temporada. De la primera temporada. Gracias por la aclaración. Y bueno, agradecemos a Cinte por habernos compartido sobre su experiencia, sobre sus visiones respecto de lo que es el desarrollar ciencia en la universidad, ¿no es cierto?, en el Departamento de Recursos Naturales. Y por otra parte, bueno, ha sido muy grato poder también compartir diversos conceptos vinculados, porque a veces puede ser un poco también difícil compartir algunos datos, o sea, alguna información que son bien específicas de el cómo hacer ciencia. Así es. Y ese es uno de los grandes desafíos que nos planteamos a través de este programa, el que una cosa es hacer ciencia y otra cosa también es cómo la comunicamos. Así que un gusto para nosotros haber compartido contigo, Cintia, con todos los y las investigadoras, y por supuesto con Jocelyn, quien es la coordinadora acá en la Universidad de Los Lagos, bien digo, de ciencia abierta, y cómo nuestra universidad apuesta justamente a ir más allá de estos espacios, se supone muchas veces prejuiciados de que son reducidos, que son ahí en un laboratorio, nosotros los estamos entregando hacia la comunidad. Así que muchas gracias, Cintia. Y muchas gracias, Marcelo, y que ha sido un gusto poder también facilitar, ¿no es cierto?, estos conceptos y, ¿no es cierto?, divulgar también el trabajo de nuestros investigadores e investigadoras. Y antes que se nos olvide, gracias a todo el equipo humano y técnico que hay detrás de las cámaras, acá junto a nosotros de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, que permite que a través del 107.5 y a través de ULAGOS TV estemos junto a usted. Exacto, Marcelo. Un gusto. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Cintia. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias.